Jugar videojuegos online es una gran manera de mantenerte conectado con tus amigos, conocer personas y divertirte en grupo. PlayStation 5 adopta la experiencia social a través de una función llamada GameBase, que les brinda a ti y a tus amigos un espacio para hablar, compartir contenido y lanzarse a sus sesiones de juego. GameBase te permite crear grupos recurrentes de hasta 100 miembros y acceder a ellos en tu consola PS5 o PS4, así como en la aplicación en PlayStation en tu smartphone. En estos grupos puedes ver qué están jugando tus amigos y unirte a su juego si hay espacio disponible. O si tu amigo está compartiendo su pantalla, puedes unirte al chat de voz para sintonizar como espectador y ver a tu amigo jugar. Una vez que se crea un grupo, no desaparece, lo que significa que tú o tus amigos pueden entrar en cualquier momento para hablar, ver o jugar. GameBase también mejora los grupos al combinar texto y chat de voz en una sola experiencia unificada. Hasta 16 miembros pueden discutir tácticas e intercambiar consejos en un solo chat. Si quieres comenzar un juego multijugador en línea tú mismo, puedes enviar una invitación a todo el grupo, lo que permite a los miembros unirse al mismo juego juntos. Incluso si un miembro de tu grupo se encuentra lejos de su consola, recibirá una invitación móvil a través de la aplicación de PlayStation para que no se pierda la oportunidad de jugar. Y dado que los grupos funcionan tanto en PS4 como en PS5 y dispositivos móviles, podrás mantenerte conectado con tus amigos donde quiera que estén. Una vez que termines de jugar un juego, regresa a tu grupo en GameBase para compartir contenido multimedia y hablar sobre lo que acaba de pasar. Únete al grupo y mantente conectado en cualquier momento, en donde sea, con GameBase. ¡Gracias!